Se ha convertido en un felino de los pantanos y aquí sus posibilidades de supervivencia son ahora excelentes. Domina su mundo. Pero estamos en Botsuana, donde desde el año 2011 los leopardos están completamente protegidos. En otros países su hermoso pelaje decorado es una maldición. Si hay un lugar que merece que se derramen auténticas lágrimas por el leopardo, es este. En apenas cinco años, un cuarto de millón de leopardos fueron exterminados en aras de la moda. En los últimos 50 años, la población de leopardos se ha reducido de 700.000 a solo 50.000 ejemplares. Y la carnicería prosigue mientras están viendo estas imágenes. Los matamos no solo porque sean feroces o nos amenacen, sino porque amamos su increíble belleza. Y nos amamos más a nosotros mismos. Claramente estos bellos y emblemáticos animales están amenazados. Derek y Beverly Glubert, pareja de exploradores, cineastas y ecologistas, están entre los mejores especialistas del mundo en estos grandes felinos. Si a ellos les preocupa, a mí me preocupa. Todo está conectado. No podemos hacer como si no tuviéramos nada que ver con los animales, la naturaleza y el planeta. Formamos parte de ello. National Geographic tiene un lema perfecto, inspirar a la gente para que cuide del planeta. Y eso es lo que hacemos en todas nuestras películas y libros. Intentamos, por todos los medios, inspirar a la gente para que conserve todas esas zonas de riqueza ecológica. Es lo que más nos preocupa. Si desaparecen los grandes depredadores de esos lugares, no tardará en haber un desequilibrio, además de una invasión humana. Soy Jeremy Irons. Y en estos 10 años, he colaborado en media docena de documentales sobre grandes felinos con estas dos personas entregadas a su labor. Yo diría que también ha influido el hecho de que estén un poco locos. Llegan a extremos a los que nadie en su sano juicio llegaría. Pero viven de acuerdo a lo que predican. Ponen su vida en peligro y la dedican a enseñarnos el carácter exclusivo y precioso de los grandes felinos. Y lo que habremos perdido exactamente si llegan a extinguirse. Creo que parte de lo que hacemos a diario es cuestionarnos constantemente si nuestras actuaciones son suficientes. Yo diría que eso consume gran parte de nuestro tiempo. Como ecologistas, tenemos un conjunto de normas y prioridades muy diferentes que como cineastas. Para nosotros es un debate permanente y no dejamos de preguntarnos si hacemos lo suficiente. Ya es hora de dar un paso adelante y hacer algo. Provoquemos una protesta enérgica.